¡Aquí me van a tirar la pauta, un saludo para Puerto Rico! ¡Aquí me van a tirar la pauta, un saludo para todos ustedes en Puerto Rico! Este abrazo, este cariño es para ellos. Para Bolo Connection, que nos están sintonizando en este momento, para mí es súper especial que están compartiendo con todos mis hermanos puertorriqueños desde la ciudad de Nueva de la ciudad de Nueva York. ¡Era el que tiene un sombrerito azul! ¡Dime lo que estamos haciendo aquí! ¡Dime lo mi gente! ¿Donde estamos? Estamos aquí en 116 en Harlem baby, 3rd Avenue Puerto Rican Day Parade con Jepa Pibarito, con tu servidor Larillo, con el señor Bolo, mi gente. ¡Fuimos! 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 ¡Una acá! ¡Una acá! ¡Fuimos! 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 Gracias.